En el episodio de hoy los cazadores de mitos cruzarán sus espadas con las fuerzas de la naturaleza Y vivirán para lamentarlo, comprobando que hay de cierto en una vieja frase hecha ¿Me vas a disparar? Resucitando muertos ¡Vive! ¿Por qué? ¿Será tan fácil disparar a un pez en un barril como reza un viejo dicho? ¡Wow! Kevin, Grant y Tori arriesgarán sus estómagos, incluso sus vidas, para encontrar una cura para un atracón de chiles ¡Mi boca está en llamas! Luego veremos si un ratoncito puede realmente aterrorizar a un paquidermo Verá al roedor y huirá despavorido ¿Quiénes son los cazadores de mitos? Adam Savage ¡Impresionante! Y Jamie Heineman ¡Arre! Entre ambos suman más de 30 años de experiencia en efectos especiales ¡Levántate hijo! Junto a ellos, Grant y Mahala ¡Amerta roja! Tori Belechi Esto se pone peligroso, como a nosotros nos gusta Y Kerry Byron ¡Qué estropicio! No solo recopilan mitos Se palpa la presión También los ponen a prueba Los cazadores de mitos ¿De veras es tan fácil como se dice dispararle a un pez en un barril? ¿Qué tenemos? Un proverbio, un adagio, un giro Bien, ¿de qué tipo, de qué especie, de qué género? Una pista Te digo cómo empieza Es más fácil que... ¿Que la tabla del uno? No, error ¿Que robarle un caramelo a un niño? Nunca lo he intentado, pero tampoco Ya sé Que disparar a un pez en un barril Eso ¡Bien! ¿Y si quieres luego probamos lo de robar un caramelo a un niño? Si te enfeñas Adam y Jimmy no serían los primeros en destruir un inocente barril Pero sí quizá en disparar en uno de ellos a un indefenso pez El experimento en este caso no puede ser más sencillo Pero no podemos utilizar un pez vivo Aquí nunca hemos maltratado ni vamos a maltratar animales Bueno, pero lo que sí podemos hacer es utilizar un ejemplar muerto de una pescadería y devolverlo a la vida Resucitarlo a mi manera Vale, es un buen plan, aunque macabro En la pescadería, Adam se siente casi al instante como pez fuera del agua Lo suyo son más las varitas de merluza Mira, 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 aquí tiene una abertura donde puedes meter la mano y calentarla como si fuera un guante Primero hay que seleccionar a una especie de las que mejor representen a la media de los vertebrados acuáticos Mira, esto es precioso, ¿cómo estás, Jamie? ¿Vas a pegarme un tiro? Yo una vez hice para el cine eso mismo que estás tú haciendo ahora ¿Sí? Sí Con una trucha Una trucha Sí, una enorme Sea una trucha o lo que quiera que utilicen para este experimento Adam y Jimmy se proponen insertar un motor en sus entrañas para que parezca viva Al menos ese es su plan Nos llevamos peces chiquititos, otros ni chicos ni grandes, de tamaño medio y este pedazo de ejemplar Pero esto debería ser lo suficiente para saber si es o no fácil dispararle a un pez en un barril Una vez en el cuartel general, Jamie modifica un motor eléctrico para reanimar su captura del día Le he colocado una manivela excéntrica, un trozo de cuerda de piano atravesándola y luego una pieza de latón soldada sobre el centro Para acabar de crear su Frankensteiniana criatura, Jamie tiene ahora que reemplazar sus entrañas por componentes electrónicos Ahora tengo que instalar piezas mecánicas donde antes había órganos vitales y comprobar si funciona Es muy probable que las baterías carezcan de fuerza para imprimir movimiento a este pez ciborgánico Pero quizá el entusiasmo de Adam transmita esa fuerza vital Es perfecto, ha recobrado la función natatoria Le falta flotabilidad Pero nada, y eso es mucho Eso sí, nadar sí que nada Como cuando muere un pez, su vejiga natatoria no funciona ya Jamie ha añadido a este un tubo de plástico flotante Lo tenemos casi todo listo, incluido una cámara blindada alrededor del barril Estoy a punto de sumergir en el agua al Franken's pez de Jamie Él se subirá a una escalera con una pistola de 9 milímetros con la que disparará al pequeño Frankie Vamos a dispararle a un pez en un barril por vez primera en televisión Y allá va con su 9 milímetros el punterioso Jamie Apunta y abre fuego Ha perforado el barril, pero lo que es aún peor, ha errado el blanco El ex pez no presenta lesiones post-mortem ¿Ves orificios de bala? Yo no veo ninguno No Y ha seguido nadando Ha seguido nadando, de modo que no hay impacto en el torso Y téngase bien presente que un pez es casi todo torso Lo que ha quedado claro es que Franken's pez es un campeón Pero yo no, al menos no de tiro Quizá he fallado porque el agua estaba turbia, había poca luz y muchos tropiezos en el caldo Nuestro Frankie ha esquivado una bala disparada prácticamente a bocajarro Dirán que esto es lo más fácil del mundo, pero Jamie ha fallado estrepitosamente Aunque Adam está dispuesto a todo para facilitarle las cosas Con una capa de pintura blanca y dos ventanas, Jamie y la cámara lo tendrán teóricamente bastante más fácil Necesitamos saber qué ocurre exactamente aquí dentro Por eso, para nuestra comodidad y la de la cámara, he recortado dos ventanas Esto es el fondo, estoy asomado al fondo del barril Y también vamos a poder fisgar por los lados Lo que parecía tan fácil, de fácil no tiene nada También debemos tener presente que ese disparo de Jamie ha hecho saltar la piqueta del tonel Y todos recordamos todavía que ocurrió la última vez que se experimentó con agua y armas de fuego en el taller de Jamie Los recuerdos retornan en tromba Fuera cuerdas, fuera con ellas Solo se demostró que era mejor hacer el experimento en cualquier otra parte Por eso, antes de causar una seria inundación, es preferible experimentar en un lugar donde se pueda derramar toda el agua que queramos Y ya de paso, acertar en el blanco Cómo aplacar el ardor de una boca llena de chiles picantes Date la vuelta y... Ahora Espera ¿Qué? Mejor así Así Ya Eh, chicos, ¿se puede saber qué hacéis? ¿Te gusta el picante? No, lo odio Aún así, ¿qué tiene que ver eso con una piñata? Nada, pero nuestros fans quieren conocer los mejores remedios contra el picor de los chiles Todos lo hemos hecho Todos lo hemos lamentado Y todos, sin embargo, lo volvemos a hacer Pero, ¿cuál es el mejor remedio contra una mortífera dosis de chiles picantes? Gran titor y harán de cobayas para ahorrarnos el trago a los demás Aquí tenéis, ya os contaré todos los antídotos que han propuesto a nuestros fans Y ahora nos comemos estos chiles para comprobar qué remedio es el mejor He dicho comemos Perdón, quería decir coméis, yo dirijo el experimento Todo el mundo sabe que lo que mejor calma el picor del chile es la leche Y la probaremos Pero hay también otras curas no tan predecibles como la leche ¿Como cuál? Pues como el agua, la cerveza, el dentífrico, el wasabi, la vaselina ¿La vaselina? A mí no me haréis comer vaselina En toda guerra es mejor conocer al enemigo Dave Dewey ha escrito más de 30 libros sobre alimentos picantes Luego, conoce bien el percal Todo es una reacción química Lo mismo que tenemos papilas gustativas Tenemos también receptores de capsaicina Es la sustancia picante del chile, de los pimientos Las moléculas de capsaicina interactúan con nuestros receptores bucales Los mismos receptores que se activan cuando algo nos quema en la boca De ahí esa sensación de quemazón que se genera en la lengua Solo pretendemos experimentar con nosotros mismos Por cierto, una pregunta al respecto ¿Una ingesta de pimientos muy picantes puede llegar a causar la muerte? Sí, puede matar Y la causa probable de la muerte sería por asfixia ¿Por qué por asfixia? Porque una ingesta excesiva provocaría un colapso pulmonar irreversible Grant ha entregado ya su selección de chiles en la cocina de los cazadores de mitos Ahora corresponde a Kerry seleccionar su veneno Descarto los chiles habaneros porque ni Grant soportaría un picor tan intenso Así que voy a comenzar por un término intermedio que es el chile jalapeño Voy a quitarles los rabos y voy a ponerlos todos aquí dentro enteros Con pepitas, piel, con todo Gary elige la variedad de chile más suave Todos están algo preocupados por el conejillo de indias número uno O sea, por Grant No le gusta el picante A Grant no le gusta el picante En ese caso va a sufrir Y eso que estos eran los suaves Pues que no le pase nada Pobre Grant Grant y Tori por su parte preparan ellos mismos su propio patíbulo Esto es para mitigar un poco nuestro sufrimiento Es una fiesta Y se visten para la ocasión Entre botas, sombreros y bandoleras Nos hallamos frente a la antesala del duelo que tendrá como protagonistas a los malos A la chica Y a la pareja estelar Y a la pareja estelar Adelante Ven a por él Si existe algo más útil Más divertido O con más poder de fascinación que un barril Nosotros no lo hemos visto Adam y Jamie pretenden contrastar un mito nunca hasta ahora contrastado El mito según el cual Nada hay más fácil que disparar a un pez en un barril Hemos consultado incluso al autor del diccionario de modismos American Heritage Y aún seguimos sin saber el origen de la expresión disparar a un pez en un barril Bueno, hace como 100 años era el método más común para conservar peces Dentro de un barril y en salazón Pero no hay ningún dato documentado que aclare Si se trata de disparar a un barril repleto de peces O de disparar a un solo pez vivo dentro de un barril lleno de agua Seguimos sin despejar esa incógnita Bueno, hemos tenido mitos más complicados que este Y nada nos ha detenido hasta ahora, ¿verdad? Nada nos ha detenido Cierto, pero tras una primera prueba fallida La segunda se va a hacer en exteriores para un mejor y más concluyente resultado Adam acarrea el barril mientras Jamie enciende la chispa de la vida Está vivo Alto, 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 perdona Pero si vas a decir está vivo tiene que ser algo así ¡Está vivo! ¿Así podrás hacerlo? Venga, inténtalo No Ya he dicho mi frase Un, dos, tres Venga Te he dicho que no Ya Vale Adam pone el entusiasmo Pero el arma la tiene Jamie ¿Darán a Jamie una ventana y un poco de pintura fresca Poder sobre un pez y ha fallecido? Esto es el colmo del absurdo Jamie se sabe el guión ¿Pero estará lo bastante motivado? Es navidad y tú andas loco buscando un regalo para tu esposa Pero este pececillo que es tu antiguo director comercial Se ha fugado con los ahorros de toda tu vida y con tu secretaria Así que... Cárgatelo Escena 9 milímetros Frankenspeth En 3, 2, 1 Todavía colea Jamie ha hecho blanco esta vez justo debajo de un ojo Adam comenta las incidencias de la jugada Cierto es que la bala de Jamie ha hecho blanco sobre Frankenspeth Pero no donde él ha apuntado Con lo cual Franky todavía coleaba cuando lo hemos sacado del agua Así que es justo intentar librarlo de nuevo de esta monstruosidad mecánica Yo sí que podría Sí Adam sube a la escalera del cadalso Apunta Y también hace blanco Lo he matado Hemos hecho dos intentos Las dos veces le hemos dado Y sí, la cosa es fácil si el pez es medianamente grande Pero ¿y si es mucho, pero mucho más pequeño? Como el mito no explica su volumen Adam ha optado en esta ocasión por peces de tamaño cebo Es un arbolillo de Navidad Y sería de cajón Que el arma también fuese de un tamaño acorde Esta vez dispararé contra un banco de pececillos con un arma considerablemente más grande Tengo nueve proyectiles de muy superior calibre Y si afino mi puntería haré nueve blancos Adam cuelga seis alambres de su árbol de Navidad en el borde del barril Y Jamie vuelve a la carga con su arma pisticida Tres Dos Uno A mí no me ha caído Rigota ¿Y a ti? ¿Y qué es mejor, Adam? ¿No mojarte tú? ¿O que se moje este material que cuesta un riñón? Bien, pasamos a la evaluación de daños de rigor Ha llegado el momento de la mítica verdad Increíblemente, el disparo no parece haber sido muy certero No veo impactos en ninguno de estos ejemplares En estos tampoco Vaya Por fin, un rastro de potencia destructiva Aquí sí hay un impacto Y es apreciable Pues ahí va otro En pleno ojo Justo donde ha apuntado Ni un cirujano lo hubiera extirpado mejor Bien, le has disparado no a uno sino a varios peces en un barril Y aunque con un porcentaje de éxito más bien escaso Le has acertado a más de un pez en un barril En efecto Tres peces de 30 es un escaso porcentaje de éxito Ahora bien Confirma o refuta un pobre 10% La proverbial frase a prueba La verdad es que hay que decir que el resto de los peces Tampoco tienen muchos motivos para estar aliviados Porque la onda expansiva hubiera acabado con ellos De todos modos Cierto, cierto Entre tanto, Tori y Grant están salivando ya por la causa de la ciencia En este programa ya no saben lo que hacer para humillarme públicamente Quería elaborar una fórmula no secreta a base de chiles jalapeños La variada gama de antídotos propuesta por los espectadores va desde la cerveza o el dentífrico hasta la vaselina ¿Que me unte la boca con vaselina? ¿Se han vuelto locos? Conmigo que no cuenta A Grant eso es lo que menos le preocupa Esta va a ser una situación de lo más interesante para mí Porque será lo más picante que haya comido hasta ahora en toda mi vida Y espero que sea lo más picante que coma en lo que me queda de ella Solamente espero que en el intento no me explote la cabeza ni nada por el estilo ¿Que como reaccionar a Grant? No sé, quizá ni se inmute O quizá caiga desplomado al suelo en posición fetal y llorando como un bebé Asegura a los que saben de chiles que nada como los lácteos para aplacar su picor Según su teoría la grasa de los lácteos ayuda a neutralizar los efectos de la oleosa capsaicina Y se cree que las sustancias demasiado acuosas no sirven de nada Así que por el momento nos quedamos con la leche Bueno, tú dirás Bien, vamos a comenzar con leche, con leche entera, con toda su lata Ese va a ser nuestro primer remedio terapéutico antipicante puesto que parece que funciona Mantendréis los dos en la boca media cucharadita de este puré de chiles jalapeños por espacio de 10 segundos Transcurridos los cuales lo escupiréis Escupid Aguantaréis así 30 segundos 10 E ingeriréis el remedio, leche Evaluaremos cada remedio sobre una escala de 1 a 10 Tomando como referencia un 5, que es el valor que asignaremos a la leche Un 5 para la leche en este baremo, con independencia del grado de alivio que proporcione Posibles remedios más paliativos obtendrán una puntuación de 6 o superior Yo no necesito leche, he aguantado bastante bien Pero hay un problema Que no es tanto que Grant parezca a punto de escupir fuego Como que Tori casi casi ni se haya enterado No sé por qué los chiles jalapeños casi ni me afectan Será porque consumo mucha comida picante Que, como ya sabemos, no es el caso de Grant En lo que a la leche se refiere, ciertamente me ha aliviado Pero un picor mayor que este en mi boca no puedo ni imaginármelo No quisiera tener que revivir esta experiencia en todo lo que me queda de vida Pues lo harás quieras o no Y no una, sino varias veces Aunque eso sí, Grant se librará de la nueva pócima de Kerry Mucho más picante, hecha con chiles habaneros Esta es solamente para Tori Por Dios, ¿qué es esto, Virgen Santa? Parece Napalm Para situarnos, la escala Skolvil de picor adjudica cero unidades al pimiento rojo común Los chiles jalapeños van de las 2.500 a las 10.000 unidades Entre 80.000 y 300.000 los habaneros El Bud Jolokia, con un millón de unidades, es el pimiento más picante del mundo Con este Tori debería sufrir tanto como Grant o más Y el común de los mortales para el picor de boca, tiramos simplemente de agua Lo hacemos por pura analogía, porque ¿con qué se apaga el fuego? Con agua Grant y Tori degustan y escupen sus respectivos compuestos de capsaicinas No podéis beber agua hasta que hayan transcurrido 30 segundos Y a cada segundo que pasa, el picor aumenta, esta vez para ambos ¿Pero será mejor remedio el agua que la leche? Bien, tiempo Al agua le daría solamente un 3 Porque una vez que te la has tragado, ya no alivia más el picor Y creo hablar por los dos 3 no, un 3,5 El agua no da la talla, vale Pero gracias a un sinnúmero de peregrinos remedios internauticos Lo peor, peor no, mucho peor, está por venir La pesca es el pasatiempo favorito de muchos Pero en vez de caña, como todo el mundo Adam y Jamie usan balas y barriles Con cierta fortuna Lo he matado Han usado armas chicas y grandes Contra peces chicos y grandes Jamie ha oído que hay quien pesca con dinamita Pero no recurrirá a ella Porque cree que la onda expansiva de las balas puede ser igual de mortífera ¿Sabes Jamie? Creo que después de todo tu intuición Tal vez no te haya engañado Es posible que la onda expansiva de un disparo pueda matar a un pez Tal vez deberíamos verificar esa posibilidad Introduciendo unos sensores en el barril Bien, vale Y yo voy a preguntar a un etiólogo ¿Cómo puede afectar a un pez una onda de presión? Está bien Espérame aquí Vale Una brusca explosión en el agua Causa un rápido ascenso y posterior descenso de presión Se cree que ambas ondas bastan para transformar a un pez En varitas instantáneas de pescado Y para confirmarlo Adam va a consultar a Bart Shepper Que es director de un acuario Mi pregunta es la siguiente ¿De qué manera puede afectar a un pez una onda de choque desencadenada por una bala? Son muy sensibles a ondas de esas características Ya que su denominada línea lateral Un sistema muy desarrollado Es altamente sensible a variaciones en la presión Con él los peces se orientan y comunican ¿Y tú crees que disparando una bala o incluso un cartucho de escopeta contra uno O contra varios peces introducidos dentro de un barril Acabarían muriendo? Bueno, yo diría que les provocaría lesiones en las agallas Porque, como ya te he dicho, son sumamente sensibles Podrían producirse roturas de vasos sanguíneos Así como lesiones oculares ¿Pero lesiones mortales? O al menos casi mortales Eso depende en último término de la fuerza ejercida Naturalmente Eso facilita la teoría según la cual no es necesario hacer blanco sobre el pez Lo cual facilita aún más las cosas Ahora bien, ¿cómo medir la presión en este caso? ¿Por qué no utilizamos sencillamente uno de esos adhesivos de usar y tirar con sensores de presión? ¿Cómo no se me ha ocurrido a mí? Lo que faltaba es como ponerle pegatinas a un ataúd No, bromas aparte, probemos a ver si funciona, ¿por qué no? Vale Estos adhesivos suelen emplearse en correos Para saber si un paquete ha sufrido golpes o algo lo ha aplastado Y miden la presión en GES Tenemos indicadores de 50 GES, 75 GES y de un centenar de GES Con 100 GES estaríamos hablando ya de lesiones de extrema gravedad De traumatismos mortales Pero incluso con solo 50 GES Yo creo que nuestro pez experimentaría también lesiones de cierta consideración Adhieren los tres indicadores a una tira de metal E introducen esta en el barril Si incluso el indicador más sensible se activase GEMI cree que ningún pez sobreviviría a una onda de presión tal Escena 9 milímetros e indicadores de presión En 3, 2, 1 La piqueta del barril ha saltado una vez más Pero no es un referente lo suficientemente preciso Las dos Las dos se... No, las tres se han activado Las tres Sí, aquí está la marca roja En estas dos es más corta Pero hasta el indicador rojo se ha marcado Estas tres minúsculas marcas rojas Son el indicador de una potente sacudida Ni siquiera hay que apuntar Un solo disparo a bocajarro Y toda la superficie se llenaría de peces muertos Pero eso no es de buenos pescadores No Definitivamente, mito confirmado Incluso aunque GEMI haya hecho solo tres blancos de 30 Los 27 blancos restantes tampoco habrían vivido para contarlo En fin, no ha sido exactamente como yo hubiera esperado Pero esa expresión popular tiene su fundamento científico No creerás que la cosa acaba aquí, ¿verdad? ¿Piensas llevar este experimento a su grado más extremo? ¿Tú qué crees? Adam cree lo mismo que nosotros Que GEMI está maquinando un fin de fiesta apoteósico Sin reparar en medios humanos ni materiales Al más puro estilo de este programa ¡Guau! Dory y Grant están probando los remedios más balsámicos Contra el picor provocado por los chiles en labios y lengua De momento saben que la leche supera al agua en eficiencia Tendrán un día de descanso entre prueba y prueba Para dar tiempo a sus bocas a recuperarse Probarán ahora un remedio al que ambos aguardan impacientes Cerveza y licores La idea es que el alcohol de la cerveza Conseguiría disolver la capsaicina de los chiles picantes Mucho mejor que el agua Una idea por desgracia sin mucha base científica Porque la cerveza es casi toda agua Este es un remedio muy frecuente Porque muchos cuando están comiendo picante Lo que más a mano tienen es una cerveza Los chicos retienen el chile en su boca Los 10 segundos reglamentarios Esperan medio agónico minuto Pica un rato Y sofocan el fuego ¿Hay más cerveza? ¿Qué puntuación le dais? ¿Cuántos puntos tenía el agua? Tres Yo le daría los mismos Menos que la leche entonces Yo le daría más No sé, cuatro Los licores son como unas ocho veces más fuertes Que la cerveza Así que según algunos El tequila debería ser ocho veces más eficaz Pero Tori tiene sus dudas El sabor del tequila Es tan intenso como el de los chiles picantes De modo que el efecto podría incluso agudizarse Y ser peor el remedio que la enfermedad Así Tori aprenderá a confiar en sus instintos Puntuación De 1 a 10 Incalificable Agrava el efecto De 1 a 10 Puntúa Tori Menos 20 puntos Pero tanto Tori como Grant Han resoplado antes de tragar Y después de tragar El alivio sí se nota Tori puntúa el tequila con un 4 Y Grant por su parte con un 3 Yo subrayaría los negativos efectos secundarios Del tequila como remedio terapéutico Nubla un poco la mente No hay más que verlo Parecen otros El tequila es lo último que podríamos llamar Remedio convencional Transcurrido el día de descanso Keri presenta un remedio más dudoso aún El principio activo del gel dentífrico Sería su contenido en azúcar Solo una pizquita en la punta de la lengua Debería refrescaros toda la boca Tori y Grant Rezan para que el dentífrico No sea un suplicio Pero no parece probable ¡Mi boca está en llamas! Esto es como echarle a una herida salsa de tabasco ¿Pica igual? Supongo No lo he probado ¿Tú sí? No Pero nos lo imaginamos Sin duda esto sería el polo opuesto Al de un efecto calmante No alivia el picor Al revés ¿Dentífrico? El dentífrico en el cuarto de baño Nunca en la mesa del comedor Otro producto poco frecuente en la mesa de un comedor Es la vaselina Nadie ha explicado cómo aplacaría la vaselina el picor Pero sería un milagro si lo hiciera Mi pronóstico es que vamos a presenciar náuseas Alguien va a bordear los límites del vómito Muy alentador Parece que quería reservado dos de los remedios peores O mejores según se mire Para el final ¿Temen de veras los elefantes a los ratones? Atento, pregunta ¿Qué crees que es la musofobia? Te voy a dar una pista Es una de las fobias más habituales ¿Miedo al mus? No Temor a los ratones Y exactamente de eso va nuestro próximo mito Bien, cuéntame Según este mito no solo el hombre teme a los ratones También nuestros amigos, los paquidermos A los elefantes les aterran Los ratones Como en los dibujos animados Exacto Pero puede que también en la realidad Es la versión animal de David contra Goliath Pero puede tan minúsculo ser Provocar una estampida El plan en este caso está claro Aún así a ver si lo adivinas Supongo que se trata de juntar ratones y elefantes Y observar ¿Y muy en breve llega un circo a la ciudad? Los elefantes de circo están amaestrados Necesitamos un elefante en su entorno natural En su hábitat Entonces tenemos que ir a donde haya elefantes salvajes ¡África! ¡Vayamos a África! En su último viaje a África Adam y Jimmy se arriesgaron a morir Y a echar hasta la primera papilla Con el mito del gran tiburón blanco ¡Oh! ¡Wow! Para este mito quieren algo menos peligroso Hemos venido a Will's Way Life Reserve Donde no solo tienen ratones Sino a juzgar por la señal de peligros serpientes También una nutrida gama de adorables criaturillas Margo, ¿verdad? Sí, hola Adam Encantada ¿Puede un pobre ratoncillo asustar a un elefante hecho y derecho Como a Adam el animalario de la señora Margo? Si tiene usted aquí ratones Nos gustaría experimentar con ellos Aquí tengo varios ¿En este cubo? Sí Gracias Puede imaginar que algo tan diminuto Puede aterrorizar a uno de los mayores mamíferos del planeta Pero lo investigaremos La cobaya de este experimento será el elefante africano Detrás de mí están los elefantes de nuestro experimento Estoy tan cerca de ellos porque están habituados a la presencia humana De lo contrario, estar aquí sería extremadamente peligroso A salvo ya en su vehículo Adam y Jamie planean cómo acercar su minúsculo ratoncillo a tan descomunales mamíferos Ahí están los elefantes y aquí su bestia negra Bueno, Blanca, ¿cómo podemos acercarlas a ellos? Con un tirachinas Seamos serios Hay que improvisar algún sistema de acercamiento que no aterrorice a esos elefantes Bueno, donde hay elefantes hay excrementos Podemos buscarnos uno, hacer en él un agujero, meter dentro al ratoncillo y luego tirar de él Con una cuerda Bravo, MacGyver Eso será justo lo que haremos Vamos a buscar caca de elefante Vale ¿MacGyver y la caca de elefante? No me suena a ese episodio Tú por ahí, yo por ahí y ojo con los leones Vale Alojar dentro de un excremento al ratoncillo garantizaría la única variable capaz de asustar a un elefante Y encontrar heces aquí no debería ser problema Hemos venido hasta África para enfrentarnos a un reto mayúsculo Allí detrás hay un auténtico Jamie Heineman en su entorno natural Y tú me indicas, si no estoy equivocado, que anda a la caza de excrementos Es importante no hacer el más mínimo ruido Estas criaturas son letales y se las provoca Observemos a nuestro ejemplar Oh, se ha escondido ¡Eh, Adam! Mira Ya tenemos excremento Con lo cual solo falta habilitar el sistema de entrega Durante el transcurso de este programa hemos construido artefactos de lo más elaborado Fuimos de Alcatraz con una balsa confeccionada con impermeables Reprodujimos un cohete con piezas de fontanería Y el rayo mortal de Arquímedes con 309 pequeños espejos de mano Pero esto es algo muy diferente Me vais a permitir que os lo enseñe Se coge una boñiga de elefante Y un ratoncillo Este es de prueba Reservo para luego el de verdad Lo introduzco en el agujero Lo cubro Y pondré la boñiga en una zona de paso de elefantes Mientras espero A distancia Filamento en mano Y en cuanto se acerque un elefante Destapo el ratón y toma susto Pero lávate las manos, Adam Antes de iniciar la prueba Adam y Jamie departen sobre roedores ¿Sabes, Adam? Me parece que esto data de los primeros tiempos de los dibujos Animados que fue, según tengo entendido, cuando se originó este mito Eso es lo que tú te crees Estás muy equivocado Las primeras noticias sobre este mito dadan del año 77 de nuestra era De este pasaje de Plinio el Viejo Y cito textualmente El elefante odia al ratón más que a cualquier otra criatura E incluso si descubre que uno simplemente ha tocado su forraje Lo rechaza con repugnancia Sabes, ciertamente los elefantes fueron muy populares en el circo romano Donde Plinio el Viejo pudo estudiarlos detenidamente Entonces pongamos a prueba a Plinio A Plinio el Viejo Cuestionando a Plinio el Viejo Se pone en marcha toda la maquinaria Hemos escogido este paraje por ser una zona abierta de gran visibilidad En aquella dirección hay comida Esperaremos a que pasen elefantes por aquí, camino de la comida Y llegado el momento oportuno Haremos rodar la boñiga, soltaremos al ratón Y veremos lo que ocurre ¿Has terminado ya? Sí, vamos allá Solo quedan ciertas predecibles predicciones Para mí esto es exactamente igual que si una persona viera una mosca en el suelo Para los elefantes un ratón es algo tan diminuto Que quizá ni siquiera adviertan su presencia No veo por qué un elefante ha de temerle a un ratón Yo tampoco espero gran cosa No tengo grandes esperanzas con este mito Con todas las apuestas a favor del no pasará nada Llega finalmente el momento de la verdad Los elefantes se aproximan inocentemente al excremento Mientras Adam y Jamie presagian un resultado presumiblemente seguro Pero los elefantes retroceden Dejando a Adam y a Jamie estupefactos Ha sido un momento verdaderamente antológico en este programa Justo cuando los dos estábamos pensando lo mismo Sí, ya, como que un bichejo como este va a asustar a semejantes moles Nuestros pronósticos saltan en pedazos por los aires El ratón ha salido y entonces el elefante ha frenado en seco Y ¡guau! Luego ha retrocedido como alejándose de una amenaza letal Nadie hubiera dicho que algo semejante podría suceder Pero mira por dónde ha sucedido Lo impensable ha sucedido, en efecto Pero pese a esta mayúscula sorpresa Esto ni mucho menos ha acabado todavía Dory y Grant han sudado la gota gorda probando diversos remedios Contra el picor provocado por los chiles Sin duda esto es el polo opuesto a un efecto calmante Nada hasta el momento ha funcionado como la leche Y los dos últimos remedios parecen más un tormento que un alivio Comencemos por la vaselina En la mía hay un pelo La vaselina tiene una base oleosa y por tanto quizá balsámica Pero hay otros factores insoslayables tales como la textura o el sabor Esto no funciona ¡Qué asco! Dory da dos puntos a la vaselina Grant solo uno Cuatro menos que la leche Una prueba repugnante A la altura de mis expectativas que eran nulas Seguimos sin fórmula mágica A menos que el wasabi demuestre que puede combatirse el fuego con fuego Mi pronóstico para este remedio es sufrimiento Sufrimiento intenso Esta prueba a diferencia de las otras No la harán Tori y Grant simultáneamente Es Grant el primero en someterse a ella ¿Qué tal tu boca? Ya ni mi acuerdo del chile ¿Cómo se hace el wasabi? Mucho menos, menos Diez Menos un ciento Histéricas palabras de un hombre que claramente ha rebasado sus límites Turno ahora para tantear los de Tori No está mal Es como fusionar Lo japonés y lo mexicano Tori no solo otorga tres dignos puntos al wasabi Además ha disfrutado Vaya con el wasabi Sí, es como... Aquí sorpresa, sorpresa Y aquí fracaso total Mira que eres rarete Sí, un poco así Consideraciones sobre tolerancia y gustos al margen Hay algo en que Grant y Tori coinciden al 100% Nada como la leche contra la capsaicina del chile Por tanto, el picante mito es rotundamente falso Adam y Jimmy acaban de presenciar el resultado más sorprendente en la historia de este programa Parece cierto que los elefantes tienen miedo a los ratones Pasmoso, el elefante se ha apartado de él como de un fantasma Lo ha mirado y se ha espantado Ha retrocedido ante la presencia del ratoncillo Pero habrá que superar la perplejidad para experimentar más Vivir para ver, ¿eh? Sí, es para no creerlo Pero quizá no haya sido el ratón, sino el movimiento del excremento ¿Qué tal si hacemos la prueba sin el ratón? Vale, guardemos a Mickey en el cubo y probemos con la boñiga vacía Adam y Jimmy se temen que haya sido el movimiento y no el ratón lo que ha asustado al paquidermo Así que esta vez, por tanto, habrá movimiento pero sin ratón Y, oh, sorpresa de nuevo El coloso ni se inmuta ¿Es posible este fenómeno? Parece no haber reaccionado al movimiento y creo haberlo realizado en perfecta sincronía con la prueba del ratón A mí me ha convencido Con esto he visto suficiente No solo nos hemos equivocado en las predicciones respecto a nuestra primera prueba También en las conclusiones Estaba convencido de que lo que había asustado al elefante era el movimiento, no el ratón Y hemos hecho la segunda prueba solo moviendo el excremento Pero el elefante ni se ha inmutado Tiene que haber sido el ratón Ateniéndose al principio de que ciencia es insistencia Nuestros chicos reintentan la primera prueba para ver si la gran sorpresa se repite Veamos lo que ocurre Vale Por segunda vez, los elefantes se acercan Y no os lo perdáis David vuelve a asustar a Goliat Definitivamente ha reaccionado ante el ratón con el sobresalto de la primera vez En claro contraste con la segunda Yo no temía en absoluto este resultado Es más, me gusta aprender de mis errores Pero lo que me rompe completamente los esquemas Es que voy a acostarme admitiendo un mito que esta mañana al levantarme no consideraba ni remotamente posible La primera vez que oí hablar de este mito me mereció la misma consideración que ese otro que dice cuando las ranas críen pelo Pero todos lo hemos visto El elefante no ha huido despavorido pero ha reaccionado con cierto sobresalto ante un ratoncillo insignificante Es ese ápice de verdad lo que siempre buscamos y esta vez lo hemos encontrado No cabe la menor duda Con el ratón sano y salvo a pesar de Adam Y los elefantes cada uno ya a lo suyo Es hora de calificar el mito ¿Cómo calificamos el mito? En fin, no ha habido una gran estampida de elefantes como las de los dibujos animados Pero estos elefantes sí que han reaccionado cuando menos con cautela Así que yo calificaría este mito como posible Sí, lo es ¿Algo que añadir? Hola Gracias David Mito posible Adam y Jimmy han demostrado lo fácil que es dispararle a un pez en un barril Aunque bien podrían haberse ahorrado tan costosas pruebas Porque solo la onda expansiva de un disparo puede diezmar a un pequeño acuario Ni siquiera hay que apuntar Un solo disparo a bocajarro y toda la superficie se llenaría de peces muertos Pero aquí nos gustan los finales espectaculares Jimmy ha decidido llevar este mito a su último extremo Con un final ultra secreto incluso para Adam Savage ¿Ya hemos llegado? ¿Dónde estamos? Aquí ¿Qué es eso? Espérame aquí un momento que no tardo nada Jamie ha pedido un favor muy especial Una hora con esta arma de grandes dimensiones Pero tío La munición la paga el proveedor Y menos mal Este arma de asalto de última generación dispara 3000 proyectiles por minuto O sea, 50 cada segundo Yo no soy de la policía científica pero tengo la firme convicción de que hay un individuo fuertemente armado en las inmediaciones Madre mía Lo peor está detrás Casi lo partes en dos Serás bruto Esta vez Jamie el barril lo quería de metal Parece un visillo de encaje ¿Traemos el pez? Sí, y de paso otro barril Vamos ¿Te pagan por horas? Date prisa Cállate O le disparo al barril contigo encima Adam acondiciona el barril con singular entusiasmo Jamie pone la víctima Una corvina de un metro de longitud recién traída de la pescadería Ya tenemos barril nuevo, un pez de marca mayor y el arma más grande que se ha visto en este programa Que conste antes de nada que en la experimentación de este mito ni se ha hecho ni se hará daño a pez alguno A este solo se le hará pedazos Pez en el barril, última secuencia En... Tres Dos Uno ¿Qué me dices? Que quiero más ¿Más? Otra ráfaga ¿Quieres otra? Otra, sí ¿Y vosotros también? ¿Vosotros los de casa queréis más? Sí, en casa también quieren más De acuerdo Pues allá va ¡Fuego! Los barriles tradicionales aguantan lo que les echen O casi todo, deberíamos decir Ya le he puesto el seguro ¿Se acabó la función? Buen trabajo, veamos si tus disparos han alcanzado a esa corvina Nuestros forenses se disponen a dictaminar la causa de la muerte ¡Qué estropicio, madre mía! Ha salvado la cabeza ¡Qué destrozo! ¿Dirías... ¿Dirías que ha sido fácil? Sí Casi tan fácil como dispararle a un pez en un barril Creo que por hoy ya basta Puntualicemos que esta prueba ha sido una versión un tanto libre Porque ha sido un pez de aupa Un arma devastadora Y disparos más de unos cuantos Mito confirmado Sí Depende con qué barril y con qué arma Disparar a un pez en un barril es pan comido Vámonos Mito confirmado Mito confirmado Gracias por ver el video.